Hola y bienvenidos a la quinta parte de Transformers, la que sabe a dónde estamos Nos quedamos, les digo, tuve un pequeño problema con el action Y bueno, no con el action, con el juego Que se me cerró y tuve que comenzar casi todo el capítulo 3 de nuevo Pero no importa Todo sea por tratar de estar bien, aunque estamos aquí para mejorar Así que por los 10 minutos vamos a ver qué pasa, porque fueron los primeros 10 minutos que pasó Mejorar Cerrar Así que... Ah, sí En esta parte yo me acuerdo Nos damos el robot gigante para que ataque Espero que se me cargue un poquito la fuerza Cárgate Mierda, y para los otros Ahí está la nave No, no Hijo de puta Y aún no cambia la dificultad No, no Es posible que la mejora no me lo quita A ver si, espero que se cargue A ver si, espero que se cargue A ver si no No, no No, no No, no Vale No, no No, no ¡Muere! Ah, para poner el cañón ese ¡Vamos! Se ve grande ¡Chao! ¿Y ahora qué? Creo que por acá había unas cajas Cajitas Así Voy a ganar a mí y listo A ver... Esta parte es muy épica, ¿verdad? Si es la que me imagino porque como jugué de nuevo a estos 10 minutos... Sí, es esta, miren Ahora solamente nos alejamos Y miren... ¡Genial! ¡Genial! De nada faltaría más Me siguen cargando A ver... Esto se va... ¿Cómo se dirige a todos ellos? ¡Vamos! 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 Me lanzan granadas también Lo siento amigo ¡Y lo grande que es! Mejor no tengo ganas ¡Optimus! ¡Optimus! ¡El Marauder nos ha pegado! ¡Vamos! ¡Vamos esto! ¡Cómo me encanta usarlo! ¡Cómo me encanta usarlo! ¡Oh, me cago! ¡Vamos! Ya tengo que ya estarán saliendo No, si los mato antes ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo que no le dio? ¿What the fuck? corre, ya está, bien y ahora que toca ¿se dista para el último, amigo? vamos vamos, gigantón no 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 hijo de puta no entiendo, ¿cómo que un tiro en el brazo causa eso? qué sentido de mierda no responde el pobre robot a ver así tengo que ir a correr que me matas sigamos no y a ver antes de continuar voy a cortar hasta aquí para guardar estos minutos así que yo ya vuelvo rápido, ¿sí? y ahora sí volví, vamos a ver si el juego se me cierra por un bug que está más o menos por aquí a ver a ver ¿por qué tanta destrucción? ¿por qué? y a ver por favor que no se me cierre a ver ¿quién es? ¿quién es? desgraciados desgraciados Tarskree ¿qué me mató? Tarskree no mira que me está llevando a él wow wow no me di cuenta que tenía que perder venga tron oh y no me da que se va a grabar a escuchar eso si no lo comenté es que si no lo comenté es que un segundo quiero iniciar algo porque por culpa de otro me distraje, por eso no me pude constatar por la radio que estaba ahí, por eso pasa que lo quiero hacer de nuevo, a ver ahora sí voy a estar más atento Tarskree si y ahí tengo dos nuestros What Esto es lo que has elegido, Prime, cuando me dividas. Todo esto es lo que haces. ¡Optimus! ¡No! Bueno, respetando no ha sido nada tampoco. ¡Ostias, puta! No se acaba hasta aquí. Grande, me tropezo. Vale. ¡Vamos, grandote! ¡Bien! ¿Lo mató en serio? ¿Lo mató? No. Asturía en Megatron. ¡Y uno más! ¡Y uno más! Que tengo esto por los dos que mataste, desgraciado. Grande, Metroprax. Grande. ¿Y seguirá aún con vida después de lo que le dimos? ¡Vamos! 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 No es del huracán. Bien. Estaba para buscar Grimlock, creo. Grimlock. Bien. ¿Qué es esto? Eh, amigo. No me dejes. ¿Dónde fuiste? Creo que soy... Sí, soy... Bambu color rojo. ¿Dónde estás? No me gusta eso. Eh, amigo, cuidado. Bien, gracias. Bien. ¿Qué es esto? Mmm, me gusta. Además tenemos, Scepticon. Hijo de puta. ¿Puedes ser invisible? ¿En serio? Me encanta, me encanta. No me gusta. ¿Puedo cargarme? Scepticon. Scepticon. Perfecto. ¿Qué vamos aquí? Oh, no me equivoqué. No quiero gastar. Ay, mierda. Hay que ser tan paco. Se alcanzó para el reservorio en cuestión y he sumado la líquida substance thought to be corrupted energon. En realidad, limitados a los testes son concluidos en la negación negativa. La substancia en cuestión es no no ártico energon. Repito, no ártico energón. ¡Explice! En solo puedo concluir en este punto. El área. Un acceso a la Tumel. Realmente, establezco Grimlock. Ahora, nos plazemos. Mantén tu canal, Omen. Nos vemos dentro. Pasando de estos temas a estos ahora. Algunos... hay casos que también siguen siendo igual, pero... Me gusta que va variando con el personaje ahora. Que usted tenga ya como... mira como se esconde. Ok. ¿Ese era un dinobot? ¿Qué tenemos para mejorar? Tengo que tener mi misma arma, esta. No, esta no. Esta. Y la secundaria... esta. Tenemos más para mejorar. Ventajas. A ver... Reduce un 25% del costo de todos los equipos. Te permite moverte más rápido y aumentar tu velocidad. Mejora tu escudo de energía de tiempo tal. Aumenta el daño que puedes hacer igualmente con los vehículos. Me gusta. Este me convence mucho. Vamos a comprarlo. Un escudo. Y un escudo. Perdón. Esto. Esto. Esto que hace reduce tempramente el tiempo de recuperación. También. Espera. Espera. ¿Qué tenemos? WTF? Ahí los veo. Creo que este es amigo. Un saludo. Chao. Creo que estos no me van a hacer daño. Son simplemente... Máquinas que le dan. No. 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 Perfecto, esto le haría mucho más sentido al gameplay en sí, creo que vi uno, ¿o no? Me cago que tuvieron que descubrir, en serio, me cago en todo A ver si lo cambié Mierda Sabía que vi uno, sabía que vi uno Máscotas, ya está dando los dinamotos Perfecto No grites A ver A ver Siento que me estoy dedicando mucho estar aquí Me voy a tratar de un corte lado sin dinamotos Esto no abre O tal vez No sé, supongo, a ver Me cago No, me mató, ¿en serio? Hijo de puta Mierda, lo recetó esto de nuevo No, 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 no es Megatron Mierda que Shockwave A ver Me ven, no me ven Tienes mi Mierda que Tものos Cuando equipa, cubreme un poco, o sea, la energía A ver si lo voy a tener cuidado No, 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 no Esto está siendo muy difícil Esto debe estar siendo muy difícil Oh, bien, llegamos A ver, ¿qué tengo para mejorar? Esto nada, a ver, no, tengo que llegar a los otros A ver, esto que hará No me gusta Perfecto Ahí voy a este ticón ¿Qué me dieron? Mierda Puta, ¿por qué me quito tanta vida? Bien Ay, 9% de vía, no me diga Me gustó eso, el sigilo Esto no me gusta Bien, chiquito, bien Me gusta, me gusta el personaje este Me está gustando ¿Qué es esto? What the fuck? Es un Dinobot Bueno, el tío lo ha dicho Parece un Dinobot ¿Puedo ya partir y matarlo? A ver Esto no me gustó No me gustó Hola Yo no quiero pelear A ver, es que se me cae un poquito el poder Incluso, a ver No me gustó No me gustó Nada Y de nada Sorteado No. Perfecto. Autowarado y corto, porque ya está haciendo muy largo el gameplay. Y a ver qué es esto. Uff. Bueno, autowarado. Vamos a dejar esta sorpresa hasta aquí, ya son creo que 30 minutos. Ya se pueden acompañar en esta quinta parte de Transformers. Ya creo que es la sexta parte. Bueno, ya lo continuaremos. Muchas gracias por el tiempo, yo ya me despido. Y gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!